Bienvenidos a IdeasHTML5.com En este tutorial vamos a ir a la página VMWarePlayer para descargar la última versión de este programa. Es decir que esta última versión está bastante mejorada. Ya tenemos en el menú de forma nativa la forma de instalar Windows 8. Vamos a descargar la imagen de prueba de Windows 8 que Microsoft ya la tiene en castellano desde hace más o menos unos dos meses. Y vamos a instalarlo para probar este programa. Tenemos las versiones de Linux y de Windows en 32 y 64 bits. Damos las descargas. Es decir que esta aplicación ahora es bastante más pequeña. Una vez hecha la descarga, seleccionamos la aplicación, doble clic. Inicia la instalación. Le damos siguiente. Siguiente. Vamos a deseleccionar aquí esto. Siguiente. Quitamos el icono del escritorio. Siguiente. Al ser la aplicación más pequeña no nos pide reiniciar el sistema, pero es recomendable reiniciarlo. Finalizamos. Una vez reiniciado el sistema, vamos aquí a Inicio. Todos los programas. Elegimos VMWarePlayer. Botón derecho. Anclar al menú de inicio. Si le damos aquí atrás, ya lo tenemos aquí en el menú de inicio. Iniciamos el programa. Vemos que el entorno gráfico cambia bastante. Hay algunas funcionalidades nuevas, pero por lo general el programa se comporta de la misma manera. Le decimos crear una nueva máquina virtual. Le decimos que instalaremos el sistema después. Le damos siguiente. Aquí elegimos Microsoft Windows y elegimos Windows 8 de 64 o 32. Vamos a instalar la de 32 bits. Le damos siguiente. Vamos a poner Windows 8 nuevo. Cada uno aquí le pone el nombre que desee. Le damos siguiente. Vamos a dejar las configuraciones por defecto y finalizar. Para descargar la imagen ISO, podemos ir aquí a Internet. Vamos aquí a mi página web. En Windows hay un tutorial de cómo descargar e instalar Windows 8. Si vamos aquí a descargar Windows 8, Microsoft ya tiene aquí las versiones en todos los idiomas. Elegimos Spanish y la versión que necesitemos. Aquí está la clave del producto que nos hará falta para la instalación. Una vez descargada la imagen, vamos aquí a seleccionando la máquina Windows 8. Le vamos a decir editar configuraciones. Vamos a la disquetera. Le decimos que use una imagen ISO. Yo la tengo aquí. Aquí. La instalación es sencilla y desatendida. Lo único que cambia de la versión anterior es que vamos a instalar el usuario como local y no con la cuenta de Hotmail que tengamos. Le damos siguiente. Instalar ahora. Aquí mientras carga, pues podemos ponerlo de una vez a pantalla completa. Aquí colocaremos la clave que está en la página de la descarga. Damos siguiente. La licencia. Siguiente. Instalación avanzada. Que use todo el disco. Aquí podríamos crear una partición si quisiéramos. Y aquí ya comienza la instalación. Es igual que la otra instalación. Lo único es que en el momento de crear la cuenta local, pues sí veremos cómo hacerlo. Bueno, aquí nos aparece ya el nombre del equipo. Lo único que vamos a poner para hacer originales. Windows. Siguiente. Vamos a usar la configuración personalizada. No activar. Vamos a activar. No activar. Bueno, vamos a activarlos. Siguiente. Aquí en vez de colocar la dirección de correo electrónico, vamos a decirle que inicie sesión sin una cuenta Microsoft. Vamos a elegir aquí cuenta local. De nombre, como siempre, Ideas HTML5. Ponemos una contraseña. Y aquí le ponemos estudio. Le damos finalizar. Y ya tenemos nuestra cuenta local sin necesidad de la cuenta de correo electrónico. Una vez que ha finalizado, ya nos aparece aquí el inicio. Lo primero que vamos a hacer es configurar un poquito el escritorio. Para ello seleccionamos aquí escritorio. Vamos a configurar o a personalizar algunos iconos. Vamos aquí a iconos del escritorio. Elegimos equipo, archivos de usuario, red y panel de control. Estos son para poder gestionar de una manera más eficaz el equipo. Le damos a aplicar y aceptar. El fondo del escritorio es igual que en Windows 7. A mí me gustan los colores sólidos. Elegimos un azul. Guardamos los cambios. En pantalla podemos ver aquí la resolución de la pantalla. Yo tengo una pantalla de 1366. Le damos a aplicar. Y aceptar. Lo siguiente que podemos hacer es ver los iconos pequeños. Aquí tenemos los iconos pequeños. Ahorramos espacio. Y vamos a personalizar la barra de herramientas usando botones pequeños. En la barra de herramientas. Aceptar. Así ganamos más espacio en la pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar vmware tools. Para ello vamos aquí a la pestaña. Vamos aquí donde pone player. Vamos a administrar. Y le decimos instalar vmware tools. Si no ha descargado la ISO con vmware tools. Comenzará una barra de descarga. Como ya la tengo descargada. Sencillamente le damos instalar. Lo que hará es montarnos la imagen de vmware tools en la disquetera. En principio debería aparecer automáticamente. Aquí ya nos aparece unidad dvd. Seleccionamos aquí. Para ver las diferentes opciones. Y le damos ejecutar. En caso de que no apareciese por ahí. Estaría aquí en el equipo. Aquí vemos. En el equipo. En la unidad de CD. Que estaría. Pero por lo general arranca solo. La instalación es. Igual que en los anteriores. Vamos a instalar la típica. Y debemos reiniciar el equipo. Aquí vamos al asistente. Le damos siguiente. Le decimos típica. Siguiente. E instalar. Al terminar. Pues reiniciaremos el equipo. Como este tutorial. Es para ver como funciona. Vmware player. La nueva aplicación. Vamos a ver algunas de las cosas nuevas. Que tiene el programa. Lo primero que tenemos aquí. Es que nos ha cambiado la barra del menú. Aquí en el player. Tenemos las diferentes. Configuraciones. O características. Podemos. Desde aquí. Apagar. Suspender. O reiniciar la máquina. Desde aquí. Ya tenemos. Digamos. De una forma más eficaz. Todos los dispositivos. La disquetera. Y detecta. Y detecta automáticamente. Si tenemos. Dispositivos. Tipo USB. O discos duros. Conectados al equipo. Los detecta. De forma automática. Mas no. Los conecta. Para conectarlos. Tendremos que decirle. Conectar. O desconectar. Según nos convenga. Tenemos aquí. Unit. Es una forma de que. La máquina virtual. Se comportaría. Como una aplicación más. Del equipo físico. Ahora veremos. Cómo funciona. Esto. Este unit. Viene de. De la versión de pago. De Workstation. Aquí en administrar. Podemos reinstalar. Las VMWare Tools. Aquí en el sistema de ayuda. Tenemos el soporte. Si compramos una licencia de pago. Pondremos la licencia. Y aquí vemos. La versión. Que estamos usando. Si le damos aquí a Exit. Lo que estamos haciendo. Es apagar la máquina. Lo siguiente que tiene. Aquí es para enviar. El famoso. Al del suprimir. En caso de que instaláramos. Un Windows Server. Esta sería la forma. Para poder. Iniciar. El equipo. Vamos a darle atrás. Volvemos aquí. Aquí estas. Son las opciones. De la pantalla. Aquí. Si lo tenemos. En pantalla completa. Si le damos ahí. Salimos. De la pantalla completa. Al. Al salir de pantalla completa. Es cuando se activa. El Unit. Entonces. ¿Cómo funciona Unit? Unit funciona. Le damos aquí Unit. Y aquí. En el inicio. Nos aparece. Windows 8. Digamos. Este sería. La aplicación. De. De. Vm. Waterplayer. Y podríamos. Acceder a las aplicaciones. Desde aquí. Sin necesidad. De tener que abrir. La ventana principal. Para entendernos. Un poco mejor. Yo ahora lo tengo. En Unit. Si vamos aquí. Al inicio. Nos aparece aquí. Windows 8. Si vamos aquí. Todas estas. Este menú contextual. Es para acceder. A las diferentes características. De la máquina virtual. Vamos a buscar. Un programa. Estoy en el equipo físico. Pero puedo acceder. A las características. Aquí vamos a buscar. Aplicaciones. Vamos a ver. Qué aplicaciones tenemos. Digamos. Yo que sé. El WordPad. Este WordPad. Se comporta. Como si fuese. Una aplicación. Del equipo físico. Pero realmente. Se está ejecutando. En la máquina virtual. Si yo minimizo aquí. Se me ancla. Dicho programa. De la máquina virtual. En el equipo físico. Yo puedo abrir. El WordPad. También. Del equipo. Físico. Y se me. Abriría. Como una aplicación más. Es decir. Estoy usando. El WordPad. Este. De la máquina virtual. Y estoy usando. El WordPad. De la máquina física. Para qué sirve esto. Muchas veces. Tenemos que estar. Haciendo cosas. Entre una máquina. Y la otra. Y tenemos que estar. Minimizando. Y maximizando. Las ventanas. De esta forma. Sencillamente. Encendemos la máquina virtual. Ejecutamos. La aplicación. Que necesitamos. En este caso. Para el ejemplo. WordPad. Y no tenemos que estar. Maximizando. Ni minimizando. El programa entero. Entonces. Yo si hago aquí. Cualquier cosa. El programa. Se comporta. Como si fuese. Una aplicación. De la máquina. Local. Pero realmente. Estoy trabajando. En el equipo físico. Vamos a guardar. Este documento. Como prueba. En el escritorio. De la máquina virtual. Le damos guardar. Y desde aquí. También cierro la aplicación. Para salir de Unit. Maximizamos. El programa. Y le decimos. Exit Unit. Vamos a maximizar. Pantalla completa. Y evidentemente. Aquí ya tenemos. En el Windows 8. Nuestro. Nuestro. Documento creado. Bueno. De momento. Es. Más o menos así. La gran diferencia. Que le veo. Es que le han adaptado. El Unit. Decir que solo funciona. En el momento. En que tenemos. No ampliada. A toda la ventana. No pantalla completa. Sino. Cuando está en modo. Aplicación. Entonces. Ahí es cuando. Se activa. Unit. En pantalla completa. Vemos que. Se desactiva. Esta opción. Bien amigos. Quería enseñarles un poco. Que. El VMWare Player. Ha mejorado bastante. Voy a tratar. De hacer una serie de vídeos. Sobre Windows 8. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Es instalar. El IIS. Internet. Information. Server. Para crear. Aplicaciones. En ASP. Y vamos a ver. La forma. De instalar. Aquí en Windows 8. PHP. Para aquellos. Que nos guste. O les guste. Crear. Sus aplicaciones. En PHP. También las podamos. Hacer correr. En. En el IIS. De. Windows 8. Bien amigos. Un saludo. Y hasta el siguiente tutorial. TN. On Instagram.